¡Oh, duro! ¡Oh, duro! ¿A quién? Al Beto Al Bebeto ¿Pueden tirar esa bala? ¿Qué va, Jimmy? ¿Todo bien? Sí, aquí estirando un poquito Vemos... Si es que me le des el todito ¡Oh, Dios! Ahí está Ahí está Ahí está Un plan que estáовrendo en arriba Ahí está ¿Qué pasa? A ver... el depuesto la que? la toma no, no se la quiero no, mentira no se, ahorita si igual ahorita vuelvo ve parce si es que las gorras no pues como ya vendieron todo gracias como ya vendieron todo todo lo barato que bonita tenia carita esta bonita en serio no se dio la final del mundial no guapita si son bonitas no grabé esas cosas el mundo se consume dinero, dinero no no tienes que grabar baje, baje no, no, no en realidad pero ahí se rie todo el agelo je Yo lo quiero ver bajar Lexel Lo he logrado Baje Toca también grabar al Charlie en el azul ¿Cuándo va a montar? Yo si me he pillado los viditos que usted hace, están severos Si no, están severos Toca que nos comparta Los comuniquen a Coca-Cola Uy si, yo estoy sadico a la Coca-Cola Esa mierda Hola Hola Mi 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 Miren lo que me encontré, resto de cosas. Espere mi papá, ¿ya está agrando? Háganlo. Ay dios santo. How I fit your mouth. ¿Vamos? Polines. ¿Vamos? ¿Vamos? O la última. La última. Vamos. Oh, holy shit. Ya, no más. Lonely. I'm Mr. Lonely. En primera percha. Para acá. Ay de color. Criar. Criar. Tocchiar. Criar. Tocchiar. Quebra. F***. F***. ¿Se ve gran? No mentiras. ¡Puta! ¡Ayy! ¡Buena! un poco un poco un poco ¡Gracias! Bueno, esperemos que no nos saquen, por favor. No nos saquen, muchachos. Ahí está. Bueno, empezó a llover, entonces vamos a hacer unas líneas aquí abajo del puente. Que no se le desconecte. Ahí ya está grabando. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a entrar a la lista del siren en vela para patinar en los leches de aquí a afuera. ¿No tienes wax? Aproveche, échele la alita, éche, échele, échele. ¡Dale! ¡Gracias! 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 Cuando quieras. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Casi me doy en las bolas! No, I didn't say take a mess Bunker, patrociname Patrociname Cero muchachos, acabo de volver al esposito de leche Acabo de volver, volver Re, 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 no fracturame la abuela Vamos dos por uno Si quiere ¿Cuál es ese? Pachu ¿Cuál es ese? Ahí fue Ya, ahí fue ¿Cómo fue Corace después de la cuña? Ahí fue, ahí fue, mire Miren, miren Poc de pobres Poc de pobres Si hice así Esto es una mierda Esto es una mierda ¿No? ¿No iba a seguir? ¿No iba a seguir? ¿No iba a seguir? Gracias.